El movimiento de personas con discapacidad nace con el objetivo de visibilizar a este sector desde su propia perspectiva. Conozcamos la historia en voz de Marta Gabriela García, Directora General de la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, AC, y Vicepresidenta de Conecta, este martes 30 de noviembre en punto de las 7 de la noche. En Confianza, Conecte.